hola amigos y estamos otra vez en la casa de cantinflas esta fue la que se quemó antes que nada les quiero decir rápidamente que muchas gracias a todos están suscribiendo para el proyecto que tenemos de sembrar árboles por cada 50 suscriptores vamos a sembrar un árbol hoy tenemos como unos tres más unos cuantos que yo voy a poner extra y mientras sigan suscribiendo vamos a seguir sembrando árboles así es que muchas gracias a todos están suscribiendo están poniendo su granito de arena con eso es algo que se me ocurrió solamente de repente dije y por qué no hago eso pero aparte de eso aparte mientras más suscriptores sean aparte de los del árbol que va a sembrar por cada 50 los que suban a este canal y al de chr renovando el planeta todavía voy a sembrar un poquito más no se preocupen por eso y bueno lo que les quería decir es vale la pena remodelar esta casa como en esta casa si está súper deteriorada es bastante el trabajo el dinero y todo lo que se le tiene que invertir como ven ya está si pueden ver ahí el arco ese el de al final se ve como de lado pero traje una persona que me para que me dijera así si se podía arreglar esta casa y pues dice que sí que tiene muchas probabilidades había porque a pesar de todo lo destruida que está todavía tiene si la construyeron bien igual que la otra casa de cantimblas y pues dice que todavía todavía tiene tiene el potencial para poder restaurar las como ven aquí de hecho es peligroso que estar caminando aquí como pueden ver ya está derrumbando estoy hablando con personas de aquí y pues dicen las personas que ellos la trataron de cuidar esta casa pero pues como está un poquito lejos de la otra tampoco pueden estar cuidando las dos casas y aquella casa si aquella casa no lo hubieran cuidado más estuviera tal vez igual o peor que esta pero ellos tratamos de hacer lo mejor posible yo hablado con otras personas y también quiero agradecer a todas las personas de este ejido que nos están ayudando más al comisariado y a su familia que son los que nos están dando todo el apoyo fueron los primeros que hicieron si nosotros te vamos a ayudar hay que restaurar esa casa es algo histórico y pues se los agradezco mucho y pues ahí está la casa ahora mi pregunta es vale la pena arreglarla si llegamos a no sé a ver déjenme pensar en lo que les enseño la casa déjenme pensar si este vídeo llega a cien mil cien mil vistas si este vídeo llega a cien mil vistas y no voy a poner muchos likes para que no porque sé que estos vídeos y si llegan a las vistas por eso lo estoy haciendo más que nada para que en verdad si lo quiero hacer si este vídeo llega a cien mil vistas y mil likes no pido mucho solo mil no pido mucho gusto si este vídeo si este vídeo llega a eso lo vamos a vamos a tratar vamos a tratar de restaurar esta casa si llega a los a las cien mil vistas y a los mil likes Y les agradecería mucho también si se suscriben Para seguir sembrando arbolitos Y pues Hay muchas personas que se están quejando Por lo que estoy haciendo Unas que se quejan Que dicen en los comentarios que Pues que mejor vaya a arreglar Sus casas, que haga otra cosa Que arregle casas de personas que no tienen Dinero, o así Es que el plan de esto Es que mientras yo más seguidores tenga Mientras Se los voy a explicar fácil Yo esta casa La casa grande de Cantinflas La arreglo Viendo que arreglé la casa Que lo pude hacer, que cumplí lo que dije Porque lo voy a hacer Van a A decir, ok Hizo eso Cumplió lo que dijo La remodeló, entonces vamos a Vamos a apoyarlo Y más compañías Locales se van a Me van a querer apoyar Cuando yo haga otro proyecto Es como una inversión Una inversión Aquí todos ganamos Yo gano La satisfacción De haber arreglado esto Gano Suscriptores Para seguir haciendo esto Ya cuando Este la casa Y yo quiera hacer otra cosa Que Esta persona no tiene No tiene dinero Para arreglar su casa Y esta muy Ya esta muy deteriorada Casi se está cayendo Ok Yo voy a decir Quiero arreglar esta casa Y ya Como saben Que ya dije de verdad Una cosa Los demás van a decir Ok vamos a Hay que apoyarlo Ya hizo una cosa Si cumplió Si es verdad No es mentira No nos quiere Robar No está haciendo nada malo Pues vamos a apoyarlo Y esto es Esto es lo que quiero Lo que quiero hacer Quiero Va a ser como mi Como mi recomendación Como cuando vas a un trabajo Y te dicen Oye tienes una carta De recomendación De que has trabajado bien De que has hecho Las cosas bien Que si cumples Pues esa va a ser Esa casa de Cantillo Es como mi carta De recomendación Cuando yo diga Oye quiero arreglar La casa esta O quiero No sé Arreglar un parque Va a decir No pues si En verdad Si hizo lo que Lo que dijo Bueno Esa Esa es mi idea No sé ustedes Que piensen Me gustaría que Que me lo dijera Como pueden ver Esta casa está muy Muy Grafiteada Bueno si estos dibujos Se los puede decir Grafiteado Porque Esto es Vandalizado Es muy diferente Pero pues Esperemos Y Y la podamos Arreglar Como les dije Ese es mi plan Ustedes Díjenme La quita en comentarios Que es lo que opinan Y pues Esta casa Si van a editar Muchísimo Pero muchísimo Pero demasiado Es más No encuentro Ni siquiera La palabra suficiente Para todo el trabajo Que se tiene que hacer Como ven Hasta caminar Por las escaleras Es peligroso Si me da miedo Que se vaya A romper Una de las escaleras O algo Como pueden ver Todo eso Está muy Deteriorado En esta si Nos tardaríamos Un Montón Y también Hay otras personas Que se han estado Quejando De que Repito lo mismo Que pido mucha ayuda Con mis likes Que pido mucha ayuda Con mis inscriptores Que lo que estoy haciendo No está bien Pero Son más Son más Las personas Las personas Que dicen Eso es malo O bueno Que para mí O sea No está tan Chido Respeto Respeto todos los comentarios Pero Para mí Eso no está tan así Que digas Wow Que buena onda Pero Respeto todos los comentarios Ya que Todos son libres De Que decir lo que quieran Mientras No insulten A otros suscriptores A otros comentarios Y Pues hay muchos Que se quejan Pero hay más Que son Más acá Más Buena onda Se podría decir O más bien Si son buena onda Y dicen No pues Está muy bien Lo que estás haciendo Te vamos a apoyar Viendo tus videos Te vamos a apoyar Con las vistas Con los suscriptores Con los likes Con todo Este video Más que nada Es para explicarles eso Para que ustedes Me digan Si Si quieren Que arregle esta casa Yo sé que me van a decir Que sí Y pues Esa es mi ayuda Yo lo estoy financiando Todo Con Con lo de YouTube También Busco patrocinadores Locales También voy a poner Parte de mi dinero Porque Aunque no lo crean La casa Otra Es una gran inversión Lo que se hace Y pues Para mí vale la pena Vale la pena Por la satisfacción Y pues todo eso Vamos a tratar De que todo Quede original Y así Pero más que nada Eso es lo que les quería decir Espero que no No se molesten Y me digan Otra vez De que Repites lo mismo Tutoriales Pero si es así Pues lo entiendo Y Si dicen eso Pues ya no Voy a tratar De no repetir Tanto las Las cosas Les quiero agradecer Mucho a todos Los que me han estado Apoyando Se han estado Suscribiendo Bastantes Personas Como les dije Ya vamos a empezar A sembrar los árboles A finales de este mes Porque quiero Ver si agarramos Más suscriptores Y muchos me han dicho Que Un árbol que se llama Kiri Algo así Árboles de naranjas O sea Vamos a sembrar De muchos O sea Los árboles Para empezar Vamos a buscar El árbol Que da más oxígeno Esos los que vamos a sembrar más Y los otros Como de frutas Y esos También Los vamos a sembrar Pero Los vamos a sembrar En diferentes lugares Para que Quede Porque Por eso Los siembro yo En un solo lugar Nunca falta Que vaya a llegar Alguien Y quiera sembrar Otra cosa Ahí O quiera construir Ahí Los tumbó todos Por eso Vamos a sembrar En diferentes lados En diferentes partes Donde Más o menos Digamos Aquí es muy Poco probable Que los tumben Que pues Nada es seguro En esta vida Pero Que sea Poco probable Y Para que Pues que duren más Más que nada Los arbolitos Vamos a sembrar Así ya un poquito Grandecitos Para que Para tampoco esperar No vamos a sembrar Una O plantar No sé como se diga Exactamente No esperar tanto tiempo Para Para que crezca Mejor lo vamos a hacer así Y pues Eso es lo que les quería decir Muchas gracias A todos Que Sus buenos comentarios Sus buenos deseos A los que siempre comentan Que ya Como que ya Ya son De que ya Lo siento como Como muy Como se Como se los puedo explicar Muy No 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 encuentro la palabra Espero que ya Están mucho Con mi canal Que ya Cada vez que subo videos Son de los que Luego luego comentan Yo se los agradezco Bastante Por estar Al pendiente De todo lo que hacemos Y pues La verdad Terminando hacer eso Quiero Quiero empezar a Pues si terminamos Aquella casa Quiero empezar en esta Claro en esta Vamos a empezar un poquito Muchísimo más Despacio Porque como ven Es mucho Mucha la inversión Pero Quiero hacer otras cosas Quiero ayudar A las personas Arreglar sus casas Personas que no tengan Dinero Limpiar Lugares que están Sucios Como todo esto Como ven Hay botellas Todo Tener todo limpio Limpiar parques Pintarlos Quiero Ya eso Mi canal De tutoriales Ahora quiero Si voy a subir Uno que otro tutorial De repente Pero más que nada Quiero eso Quiero ayudar A las personas Yo sé que puedo Con mi canal Y con la ayuda De todos ustedes Yo puedo ayudar A las demás personas A mí no me importa Si Si todo el dinero Que me da YouTube Lo invierto en En ayudar a las personas Pues La satisfacción Vale más Para mí vale más Que el dinero Y pues Al menos así Lo disfruto más Disfruto más Compartiendo Lo que gana En mi canal Que gastándolo Yo solo La verdad Y pues Eso es todo Espero les haya gustado Espero Y no les moleste Que sea un poquito Repetitivo Y que grabe A cada rato Las casas De De Cantinflas Y pues Espero y les guste Y muchas gracias A todos Como se los he repetido Muchas veces Muchas gracias A todos Que han estado Y siguen estando Con Conmigo Y pues Vamos a subir Los nuevos videos Donde estamos Arreglando La casa grande De Cantinflas Ya está quedando Mejor Ya un albañil Ya fue a A ver Lo que van a hacer Obviamente Nosotros le vamos a ayudar Porque queremos Ayudar en todo Y Vamos a subir un video De cómo va quedando Así es que No olviden suscribirse Dejar un dedito arriba Y nos vemos En el próximo video